El paseo que nos pegaron en el centenario, y vos sabés que en esa época creo que fue uno de los primeros que le gana a Uruguay en el centenario. Uruguay había campeonado el mundialismo, ellos estaban muy seguros. No tenía que ser campeón del mundialismo, pero por supuesto, y tenían todas las fichas, no te quiero mentir, nos hizo dos, no podía haber hecho muchísimo más, y Uruguay no estuvo ni cerca de empatar. Terminó el partido, y en Uruguay la gente aplaudieron, de pie. ¿Qué tal amigos de Enterándonos TV? El día que Perú le ganó al campeón de campeones. Uruguay, quien venía de haber vencido a los campeones del mundo, era sumamente favorito para clasificar al Mundial de España 72. Veamos primero cómo Uruguay ganó la Copa de Oro. Entre diciembre de 1980 y enero de 1981, en Montevideo, Uruguay, se disputó el Mundialito, con motivo de los 50 años de la Copa del Mundo. En el torneo participaron todas las selecciones campeonas del mundo, como Argentina, Brasil, Italia, Alemania, Uruguay y Holanda, hoy en día llamada Países Bajos. Aunque no fue campeona, pero fue su campeona de las dos últimas ediciones de aquel entonces, en reemplazo de Inglaterra, que se excusó de participar. El interés que generó la competencia se sustentó en buena parte por el renombre de las figuras que participaron, como Diego Armando Maradona, Ramón Díaz, Mario Kempes, Daniel Pasadera por la Argentina, Junior, Eder, Toñinho Cerezo y Sócrates por Brasil. Schumacher, Klaus Alof y Karl Heinz Rummenighe por Alemania Federal. Valdemar Victorino, Lenancio Ramos, Rubén Paz, Ariel Krasowski por Uruguay, Bruno Conti, Claudio Gentile, Shirea, Altobelli, Carlos Ancelotti por Italia. Además del buen equipo de Países Bajos. Uruguay se impuso en aquel torneo e hizo respetar la tradición de que siempre gana el campeonato que se dispute en suelo charrúa. Uruguay estaba en el grupo A con Italia y Países Bajos. A Países Bajos Uruguay le ganó 2 a 0. Torino, el puntero está, encaró el arquero, la toca al medio, Melancio, gol, 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 gol. Y con el mismo marcador Uruguay venció a Italia. La deja para Rubén Paz otra vez, tiró y la pelota se va al córner con un manotazo. Vamos Rubén, vamos, gran dribbling está en el área, penal, penal, penal contra Martínez. Penal para Uruguay, se adelanta Morales, gol, 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 gol. El otro finalista fue Brasil, el cual empató en su grupo con Argentina de Maradona y goleó a Alemania de Ruménia. Arco de la Colombia. Rodolfo Rodríguez se da vuelta para conversar con el juez. Quiere seguramente poner nervioso Sócrates. Sócrates se adelanta, tira, gol. Debrancio Ramos, el gol, viene para Krasowski y gol. Gol de querido, gol. Uruguay, 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 Uruguay. Aquí Uruguay ganando el día Brasil con 2 a 1. Gana la Copa de Oro. Aquí están criticando los uruguayos porque Uruguay gana 2 a 1. Para muchos, este equipo uruguayo fue el mejor de todos los tiempos. Si te preguntan, lo mejor es 11. Dame el 11 ideal de la selección. Siempre nombrada la del mundialito. La del mundialito. La del mundialito. Fuimos campeones de la Copa de Oro, de campeones mundiales. Además, en ese año, 1981, Uruguay fue campeón sudamericano juvenil. Y ahora, el partido final. Una sensacional victoria de Uruguay sobre Argentina por 5 tantos a 1. Campeones sudamericanos en este deporte. También fue campeón intercontinental con el equipo nacional. Venciendo en la final jugada en Japón al Nottingham de Inglaterra. Es decir, Uruguay estaba en todo su apogeo. Después del triunfo en la Copa de Oro, los celestes eran amplios favoritos para lograr el pasaje ante Perú y Colombia en el grupo 2 de Sudamérica con miras a España 82. Y un 23 de agosto de 1981, la selección peruana demostró ser superior a la celeste. Y la derrotó sorpresivamente en el centenario por dos goles a uno. Un día antes de ese partido, no había donde practicar. Al final, estuvimos en un parque. Y ahí, nosotros ingresamos para calentar, nosotros matándonos de risa y contentos un día antes del partido, ¿no? En el 81, me hice 250 kilómetros de Durano-Montevideo. Un grupo bastante grande de personas en una camioneta para verlo a clasificar a Uruguay. Yo fui para mí, te digo la verdad, la vez que vi que alguien lo apuró tanto a Uruguay. Habían 80.000 espectadores y cuando salió a Uruguay, pues se movió todo el cambio centenario, ¿no? Y lo enfrentamos sin complejos. Yo cantaba. Yo cantaba salsa, me divertía, bromeaba, porque estaba feliz que iba a salir a jugar y a tratar con mis compañeros de superar a los uruguayos. Y hacíamos broma, ¿no? Hacíamos broma, o sea, no había nadie que diera la sensación de temer a Uruguay. Todos estábamos convencidos que íbamos a jugar bien. Que no tuvo Uruguay ni la chance de empatar de ese partido, yo siempre lo digo. Me llevé la imagen de todos estos fenómenos que están aquí, de esta Uribe acá, que me acuerdo de La Rosa, Cueto. Yo me invitaba a ver, era un equipo impresionante. Victorino. Cortó bien Toribia Díaz. Roberto Rojas. Diga el juego. Barbadillo. Todos defienden. Vean a la 98, pero Paul. Paul contra Juan Carlos Oblizas. Uruguay había campeonado el mundial esto. Ellos estaban muy seguros y nosotros teníamos la seguridad anímicamente porque teníamos un buen equipo. El paseo que nos pegaban en el Centenario. Y vos sabés que en esa época creo que fue uno de los primeros que le gana a Uruguay en el Centenario. Barbadillo. Cueto. Barbadillo. José Velázquez. Tomini Vanzo del equipo peruano. Juan Carlos Oblizas. Julio César Uribe. Amaga Celaria. No marca Blanco. Bauta de Moreira. Dígui Uribe con la pelota. Paseo en el Centenario de los Blancos y Rojos de Perú. Venía ser campeón del mundialito. Pero por supuesto. Y tenían todas las fichas. No te quiero mentir. Nos hizo dos. No podía haber hecho muchísimo más. Y Uruguay no estuvo ni cerca de empatar. Entramos con una confianza tal que... Porque Uruguay en ese entonces no era un equipo cualquiera. Nos pasaba por encima cualquier equipo. Se hizo un buen partido por parte de todos. Todos. Cada quien hizo su trabajo y al final salimos ganadores. Yo sé que era algo que fuimos y llenamos el estadio porque estábamos todos convencidos que podíamos llevarnos algo y nos pasamos arriba. Y me acuerdo clarito. Es uno de los partidos que tengo grabados. Grabados de cómo sucedió. Perú jugó un gran partido. En el arco estaba Quiroga. Sigue Vargas. Extraordinaria primera intervención de Ramón Quiroga. En la defensa estaba Duarte. Tranquilamente Guita Duarte. Panadero Díaz. Va. A la marcha. Donidio Díaz. Va. Donidio Díaz. Grabando bien. Vean dónde es el árbitro. El árbitro dice que no pasó nada. Se sigue el juego. Martínez. Díaz. Espectacular Caracas. El gran capitán Héctor Chumpitán. Lo de Rubén Paz. Bien. Chumpitán. Y Roberto Cucurucho Rojas. Por el lado izquierdo. A la barca Barrios. Sigue Roberto Rojas. Se va colocando a Cento Barbarillo. Quien había sido tomado en poco por su lentitud. Según algunos jugadores uruguayos. Vean cómo se ve esa centella peruana. Roberto Rojas lo clava en el piso. El número dos otra vez. En el medio campo estaba. Cueto. Barbarillo. Cueto. Duarte. Duarte. Cueto. Barbarillo. Cueto. Haciendo duda a los jugadores uruguayos. De los catalanes. Velázquez. Uruguay. José Velázquez de la marca. Vargas. José Velázquez. Roberto Rojas. Oblitas. José Velázquez. Cueto. Julio César Uribe que no aparece todavía. Julio César Uribe. Barbadillo. Julio César Uribe. Ataca Perú. Julio César. Barbadillo. Cueto. Barbadillo. José Velázquez. Dominio Ancio del equipo peruano. Juan Carlos Oblitas. Julio César Uribe. Apaga el área. Lo marca blanco. Banta de Moreira. Ligui Uribe con la pelota. Paseo en el centenario de los blancos y rojos de Perú. Juan Carlos. Y en la delantera. Barbadillo. Desde el centenario de Montevideo, Uruguay. Barbadillo puesto, engolucinándose con la pelota. El tanque La Rosa. Control ahora. Puesto. Allá aparece La Rosa. La Rosa. Lo derriban haciendo de perder la pelota. Y Juan Carlos Oblitas. Atenso por la izquierda. Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos. Juan Carlos sembrando adversario. Paul contra Juan Carlos Oblitas cometido por el número 4 Moreira. A la marca Roberto Rojas. Moreira. Oblitas. Sensacional esta tarde. Barbadillo. Oblitas. ¿Cómo ha trabajado ese número 11 peruano? Allá está otra vez Oblitas. Iniciando ataque. Barbadillo al medio. Atento La Rosa por la derecha. Largo para Juan Carlos Oblitas. Contraataque del equipo serano. Uribe se va colocando. Pica Juan Carlos Oblitas con el cuerpo. En clara. Páltalo. Detiene el jugador. Blanco y el jueza. Siga. Sigo libre para el equipo peruano. Guillermo La Rosa abrió la cuenta a los 40 minutos del primer tiempo. Antepase de Juan Carlos Oblitas. Julio César Uribe frente a Barrios. Sigue Julio César. Consigue descontarlo. Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas. Vamos Perú. Sigue Juan Carlos. La Rosa. Venga al arco libre para tirar. ¡Gol! 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 La Rosa. Autor delante a los 40 minutos del primer tiempo. El Perú ante todo. La posición y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transición directamente desde el centenario de Montevideo. La Rosa a los 40 minutos del juego hace estallar el grito de Perú en el temporario de Montevideo. Uno para Perú, cero para Uruguay. Cuando Uruguay intentó salir con todo en el segundo tiempo para buscar el empate, apenas iniciada esta etapa, Julio César Uribe anotó el segundo gol. Uribe, se nota hacia atrás. Palo movido para Díaz. Morales cortando. Recoge por el derecho Duarte. Duarte. Ataca Perú. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. Adversión puede haber gol. Entre Uribe tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Segundo gol peruano, Julio César Uribe, el mudece del estadio centenario. El Perú ante todo, la televisión y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transmisión vía satélite desde el estadio centenario de Montevideo Uruguay. Perú 2, Uruguay 0. El público ha embudecido en el estadio centenario de Montevideo Uruguay. Y ahora escuchemos la narración de Luchy Suski y los comentarios de nuestro recordado Pocho Rospigliosi. Viene retrasando inmediatamente para el panadero, panadero para Velázquez, Velázquez viene dejando hacia atrás para Duarte. Va dominando la esfera y hijo Duarte cambia nuevamente para Velázquez que se mete por la derecha. Sigue entrando con el balón. Va dejando la patrulla nuevamente para Velázquez. Hay peligro, remata Uribe. ¡Gol! 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 Entrópolo en su propia casa, levantando la cabeza, mirando a la derecha, a la izquierda. Se dio para Uribe y en linda jugada burra la resistencia de Rodríguez y el segundo para Perú. Bueno, la entrada por la derecha es magnífica. Señores jugadores, Barbarillo, Velázquez, Perú es dueño de la cancha. Y otra cosa muy importante, a este Uruguay en toda la Copa de Oro le hicieron un gol y de penal. Y ahora Perú ya le ha hecho dos goles y de jugada. Uruguay posteriormente, con un gol polémico, anotó el descuento, pero no le alcanzó. Está parando la pelota con la mano el delantero uruguayo. Para la pelota con la mano, que la presencia del árbitro anota en el gol con la mano. Y el árbitro lo va a validar. Con la mano paró la pelota. El árbitro simbano se dirige hacia su juez y Lidia, pero este se voltea. Y el árbitro valide el salto y sigue el escándalo. Así nuestra selección peruana nos dejó una actuación digna de recordar, por siempre en el mítico centenario, y encaminó la clasificación al Mundial de España 1982, ganándole nada menos a Uruguay, quien acababa de salir campeón de un torneo donde participaban todos los campeones del mundo. Con el relator de la victoria, Humberto Martínez Forosini. De León, esto se acaba. Arriba Perú, dos a uno. ¡Cerró! ¡Viva el partido! ¡Arriba Perú! ¡Por primera vez en este estadio centenario de Montevideo! ¡La blanca y roja está al tope, señoras y señores! A pesar de este señor Silvano, que le regaló al Uruguay un gol escandaloso hecho con la mano. A pesar de que en algunos momentos apareció el jugador número 12 del equipo uruguayo. A pesar de todo eso, Perú esta tarde dio una lección hermosa de guapesa, de puntolor, de valentía y de hermoso fútbol para ganar por dos goles a uno. Sí, señoras y señores, Perú en la tarde de la victoria y la televisión, la televisión peruana unida porque el Perú ante todo ha llevado hoy desde el estadio centenario de Montevideo para todo el país esta sensacional victoria del equipo peruano. Ahí está en el campo, decidiendo de Perú. Algunos abisionados no tienen más remedio que aplaudir a este equipo que vino a terminar con la leyenda de que Perú no podía ganar en este estadio centenario de Montevideo. Terminó el partido y llegó Uruguay y la gente aplaudiendo, de pie. Si te gustó el video no olvides darle un like y comentalo, eso nos ayudará a crecer en este canal. Compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.